... Y abrimos ya la sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo el mundo habla de persecución a los judíos, de la hemofobia, pero el colectivo más perseguido del mundo es el cristianismo, un 75%. Es un dato que muy pocos conocen, ¿no? Sí, efectivamente, es el colectivo más perseguido del mundo, como bien has dicho, y por lo tanto el que más mártires da. El 75% precisamente es de muertos a causa de su fe, el 75% de los muertos a causa de su fe, sea cual sea, en el mundo, lo proporcionan desgraciadamente los cristianos. Se calcula que 350 millones de cristianos sufren persecución o discriminación en el mundo, una cifra que no es pequeña. Precisamente hablabas de que esto no se conocía, que son datos poco conocidos, porque parece que parecería, por lo que se nos dice, que es precisamente el colectivo homosexual o los judíos o los musulmanes los que sufren mayor persecución y es todo lo contrario. Además, desde hace mucho tiempo. Pero, a fin de cuentas, esto es poco conocido porque la mayoría de las noticias en los grandes medios viene de varios grupos, de un muy escaso grupo de grupos, de grandes grupos mediáticos que manejan las agencias de noticias y en las que esto, por un lado, se oculta. ¿Y por qué se oculta? Porque, a fin de cuentas, el cristianismo es algo malo, algo que hay que acabar con ello. Por lo tanto, si reconocemos públicamente el nivel de persecución que sufren, acabaremos teniendo lástima, comiseración y acabará siendo algo simpático, porque a la gente al perseguido le suele caer bien. Luego hay que evitarlo, hay que ocultarlo, sencillamente así. Bruno, ¿dónde se persigue? ¿Qué pasa con el cristianismo en países de mayoría musulmana, por ejemplo? El cristianismo se persigue principalmente en los países de mayoría musulmana creo que ya se debe acabar con la teoría buenista de que el Islam es una religión de paz, ¿no? Ni de paz ni de lo contrario, sencillamente hay un odio coránico tanto a judíos como sobre todo a cristianos y, por lo tanto, es muy fácil, según las lecturas que hagamos del Corán, es muy fácil llegar al integrismo. No es el único camino, pero es fácil llegar al integrismo, sobre todo ya no individualmente, podemos decir que aquello de todo el mundo es bueno, sino como colectivo. Como colectivo, cuando, lo hemos dicho en esta casa muchas veces, cuando el nivel de una comunidad musulmana crece a un porcentaje determinado, ya es difícil que se pueda evitar el integrismo y la prueba más fehaciente es comprobar lo que ocurre en los países de mayoría musulmana, donde la mayoría musulmana se gobierna según las leyes de la Shara, las leyes de Islam, en el 99% de los casos, y estas son siempre, en estas se produce una persecución a los judíos. En Oriente Medio, concretamente, los cristianos han sido, vamos, ha producido un genocidio desde hace pocos años, no solamente Estado Islámico y Al-Qaeda, pero es que ya antes del Estado Islámico y de Al-Qaeda, en Oriente Medio se estaba exterminando a los cristianos. Precisamente, dices, ¿dónde? ¿En qué países? Bueno, en Siria e Irak, efectivamente, es donde ha podido salir las noticias, pero hay que hacer que en Siria, en la Siria, no del mal oficial de la película, que es Bashar al-Assad, precisamente, la Siria y Bashar al-Assad, el mal oficial de la película, es quizás el único país, prácticamente hoy, donde los cristianos tengan igualdad de condiciones, ni siquiera en Egipto la tienen, y a ellos se les respeta bastante. Árabia Saudí, Egipto, Sudán, Nigeria, con Boko Haram, pero no solamente Boko Haram, en Nigeria el gobierno de mayoría musulmana, el otro día, hace dos semanas, veíamos a un obispo de Nigeria llorando, aquí en Madrid, pidiendo ayuda, no ya por Boko Haram, sino porque en los lugares de mayoría cristiana, el gobierno les ha dejado en las manos de Dios, precisamente, se ha dejado a las enfermedades, sin sanidad, sin cultura, sin educación, y en las manos de los integristas, y eso lo hacen los propios gobiernos, y el país más peligroso, probablemente, y musulmán para vivir un cristiano, es Pakistán. Bueno, Bruno, hoy tenemos una buena noticia, Asia Bibi ha sido asuelta, que es quizás uno de los mayores casos más conocidos de una cristiana perseguida, pero ¿esto qué significa? ¿La van a retener en la cárcel, o la van a liberar definitivamente? Asia Bibi, precisamente, de Pakistán, que estábamos hablando, bueno, esta es una mujer que lleva nueve años sufriendo este calvario, desde que se le ocurrió beber de una fuente pública, y por lo tanto, Pakistán, que significa el país de los puros, pues claro, si un cristiano bebe de una fuente, de un recipiente de los puros, lo convierte en impuro, por lo tanto, eso era algo que no debía hacer, y en la discusión que sobrevino con las otras mujeres, la acusaron falsamente de blasfemia, que es muy fácil en Pakistán, porque en el momento que acusas a un cristiano de blasfemia, él se tiene que defender y demostrar que no lo ha cometido, con lo cual, al final, es fácil llegar a lo que se ha llegado, que es una condena a muerte, que nueve años después ha sido revertida, nueve años después, porque los jueces, sabiendo que era falso, no podían dejarla libre, porque ya han asesinado a un gobernador, al gobernador del estado de donde se ha vivido, y a un ministro, ambos por intentar defenderla, al final la van a liberar, ha sido absuelta, y están esperando un momento para liberarla, mientras el país está siendo bloqueado por los partidarios, una gran parte de la población, que es contraria a que se la libere, y que la quieren, quieren que se la ejecute, que se la ahorque, y lo que va a ocurrir es que se le va a ir, bueno, que va a ser liberada, y ya veremos si sobrevive, porque está amenazada de muerte, y lo que van a hacer es trasladarla, probablemente, a un país, junto con su familia, fuera de, fuera de, de Pakistán, donde tendrá que vivir el resto de sus días, mirando detrás, mirando a su espalda, y pensando si mañana va a ser el último día, si hoy va a ser mi último, mi último día, al igual que los tres jueces que la han liberado, que tienen, espero equivocarme, pero los días contados, o tendrán que emigrar también. Pues Bruno Navarro, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que la semana que viene, pongamos el foco, en esos países comunistas, que mencionabas antes, y también España. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.